¡Suscríbete! 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 sentir constantemente en su vida la protección y el auxilio de la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo Jesucristo ella que nos dio al Salvador del mundo muchas venidas y todas las encendidas de la Iglesia Padre Dios te salve pastora Rocío y Madre, Madre tuyo amor, te llamamos Dios. Gracias por ver el video.